Nuestra idea fue crear un ámbito donde los adultos mayores, nuestros socios o no, gente amiga, pudiera juntarse usando un poco el juego como pretexto para reunirse, para conversar, tomar unos mates, conocer gente nueva, encontrarse con viejos amigos. Y, bueno, estamos empezando recién, este es nuestro tercer encuentro, hemos tenido muy buen apoyo de Bienestar Universitario, que nos han regalado un montón de juegos, tenemos Buraco, Rumi, Dominó, Ajedrez, Damas, Bagamón, no nos faltan juegos. Estamos contentos porque la gente que viene vuelve a venir y cada vez estamos sumando más, o sea, pensamos que si nos hacen otra nota dentro de un mes ya vamos a tener varias mesas funcionando. La idea, así a largo plazo, es que cuando tengamos más equipos vamos a poder hacer algunos campeonatos y estamos tratando de invitar a otros centros de jubilados a que hagan algo parecido o que venga acá la gente para, con esta idea de ir sumando e ir conociéndonos, pasar un rato agradable. Acá estamos entre las cuatro y las ocho jugando y charlando, como te decía, tomamos un café, unos mates, y es una actividad, creo que útil en varios sentidos para la gente mayor, porque aparte de sociabilizar, que es importante, obliga a mantener una atención, obliga a diseñar alguna estrategia según el juego, hay juegos más complejos que otros, pero nos gustan todos y a todos estamos dispuestos. Nos reunimos todos los viernes desde las cuatro de la tarde hasta las siete y media, ocho, según como vengan los juegos, llega un momento en que van terminando y ya se van. Y pueden consultar a la mañana acá en nuestra asociación, a la mañana siempre van a encontrar gente para consultar, o si no, venir el viernes directamente, después de las cuatro nos encuentran acá y ya haremos alguna mesa, juntaremos gente como para hacer alguna mesa del juego que les guste. Acá tenemos varios talleres, algunos subsidiados por PAMI, otros, la mayoría subsidiados por Bienestar Universitario, pero tenemos talleres de la memoria, de coro, de fotografía, folclore, yoga, caminata. O sea, tratamos de cuidar en todos los aspectos físicos e intelectuales y el social fundamentalmente. Hacemos también algunas peñas, tenemos el primer viernes de cada mes a la tardecita, noche, hacemos encuentros musicales, en el mes de junio tuvimos un encuentro de tango con gente de Apul que vino, cantó, tocaron instrumentos, bailaron, y el viernes 7 tenemos un encuentro de boleros, a partir de las ocho, ocho y media más o menos, así que tratamos de mantener el edificio ocupado con esta función social y recreativa.